Ya hemos hablado en mi video sobre el magnesio, las fuentes, los beneficios, los síntomas de la eficiencia del magnesio, el cloruro de magnesio, cómo tomar el cloruro de magnesio, pues en este video les voy a explicar cuáles son los beneficios del magnesio en la diabetes y en la resistencia a la insulina. En todos los pacientes con resistencia a la insulina, resulta que a nivel de los riñones se empieza a eliminar mucho magnesio, entonces ustedes empiezan a sentir todos los síntomas de la deficiencia del magnesio, uno de ellos es la fatiga, el agotamiento, que ustedes pueden ampliarlo en síntomas de deficiencias del magnesio. Al bajar los niveles de magnesio, el paciente empieza a perder toda la comunicación de todos sus tejidos y así perdemos la homeostasis, que es la comunicación entre todos los tejidos, donde el cuerpo se regula y se corrige y se repara solo, sin necesidad de medicamentos. Esa es la meta de una buena medicina, no utilizar medicamentos. Y el magnesio, ya lo hemos hablado, pero lo conseguimos en los jugos verdes, en casi todos los jugos verdes que yo recomiendo hay magnesio. Normalmente una persona debe consumir de 300 a 500 miligramos de magnesio, por eso en la alimentación cotidiana yo les digo, adicione el cloruro de magnesio que es barato, económico y ustedes pueden ampliar más en mi video beneficios de cloruro de magnesio y de esa manera ustedes están aportando mucho a su cuerpo para que tenga todos los beneficios. Hay otras opciones del magnesio, como por ejemplo el gluconato de magnesio, el trionato de magnesio, el citrato de magnesio, son mejores, son un poco más costosos que el cloruro de magnesio, pero son una buena opción que también pueden utilizar. Hay un componente que no es recomendable que es el estearato de magnesio, si bien muchos productos lo tienen hay que evitarlo, si ustedes ven que tienen ese componente no lo consuman porque él afecta a mis riñones. Pues bien, quiero explicarles porque si ustedes no se alimentan bien, si ustedes no consumen adecuado magnesio, pues eso va a ser otro factor que va a propender a que no se mejore usted, no se baje de peso, termine en una diabetes y todas sus consecuencias que ustedes pueden ver en mi video, consecuencias de la diabetes. Si les gustó este video regalen un me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a mis dos canales, Dr. Javier en Médico Alternativo y Dr. Javier en Naturales y Saludables. Si les interesa una consulta virtual donde les mandaré medicamentos homeopáticos específicos para su caso, jugos verdes específicos para su caso, alimentación específica para su caso también y el contexto emocional que es clave para que usted se cure y tenga un tratamiento holístico, le pueden dar clic acá donde dice consulta médica virtual. ¿Quedamos así? Dr. Javier en Medicina de Inestar a su alcance.